Estamos escuchando la música del cantante y compositor mexicano Juan Solo y él se encuentra aquí con nosotros en el estudio precisamente. Gracias Juan por estar aquí. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a ustedes por abrirme su espacio. Ya tenía muchas ganas de venir a platicar con ustedes. Estás en León, ¿vas a tener alguna presentación en estos días? Sí, el próximo 11 de diciembre en un lugarcito que está en San Jerónimo, sobre la avenida Las Torres. Contento porque... ¿Cómo se llama? Se llama Showroom el lugar. Sí, puedes hacer toda la propaganda que quieras, no tenemos ningún problema. Qué bendición. Estoy contento porque me gusta mucho salir a tocar mis canciones. Creo que cuando un artista se presenta, tiene la virtud de poder gustar mucho o que todo fracase. Y a mí me gusta mucho tocar en vivo porque así nacieron las canciones. Dicen que los artistas se hacen ahí en contacto con el público, desde los pequeños lugares, ¿no? De verdad lo siento y valoro mucho cuando estoy en el escenario porque recibo, no solo estoy brindando un concierto, sino también recibo todo el feedback de la gente, ¿no? Este disco nuevo que estoy estrenando está justo decidido así. Todas las canciones están, digamos, probadas en su mayoría por la gente que ha venido a los conciertos y cantaba las canciones incluso antes de que yo las grabara, de videítos que subían a YouTube o de que las cantaba en una TweetCam y se aprendían la canción, entonces de a poco me la pedían en los conciertos. Es un proyecto diferente al mío, mucho más de la gente, mucho más artesanal porque también este disco está financiado por toda la gente que me escucha a través de una página que se llama fundeadora.mx que es un crowdfunding donde la gente aporta dinero a cambio de recompensas y juntamos... O sea, ¿no tienes un contrato con un sello disquero? No. Ok. Nos pusimos la meta de juntar 250 mil pesos en 45 días para la realización de este disco, juntamos al término de esos 45 días 278 mil 950. Un éxito, ¿no? Y con ese dinero es que se hizo la producción de este disco y ahora pues estoy saliendo a tocar a todos lados y León es la ciudad el próximo 11 de diciembre. Oye, Juan, bueno, mucho del trabajo que haces es precisamente en redes sociales, ¿no? Sí, por eso me fui feliz cuando me dijeron que se transmitía por internet. Me siento como mucho más identificado porque la verdad yo aquí nací, crecí y sigo buscando a mis cómplices a través de las redes. Pues hemos visto ahora que hasta los grandes grupos ponen sus canciones a que las bajen gratis. Hacen este tipo de maniobras, ¿no? No sé, me recuerdo, algo de YouTube últimamente. Y Talking Head, no, no, Radio Head, ¿no? Pues es que ahí llegas de verdad a la gente. Pues mira, por lo menos lo que creo que sí sucede es que no solamente tenemos la oportunidad como de masificar nuestra música, sino también de quitarle fronteras. Puedo contarles... ¿Y intermediarios? Sí, intermediarios, exacto. Entonces, yo tengo la fortuna de que, por ejemplo, en los insights de mi canal de YouTube, Perú es uno de los países donde más se escucha mi música. No he podido viajar a cantar allá, pero de otra manera hubiera estado súper complicado, ¿no? Que mi música llegara a otro país, en Latinoamérica, o tengo gente que me escribe desde Francia, desde Italia. Estuve nominado a unos premios en Italia, ¿no? Imagínate, unos premios de la música en Italia que no se hubiera oído mi música si no es gracias a internet. ¿Y ha pasado con algún video tuyo que se vuelva viral? ¿Ya estás en esto todavía? Sí, el primerito que saqué, que se llama Querido Corazón, obviamente hace cuatro años. Ahorita lo escuchamos contigo. Sí, hace cuatro años que saqué mi canal de YouTube para justo buscar a mis cómplices. Empezó a viralizarse, ni siquiera con los días de término, ¿no? Y tiene ya varios millones de plays en YouTube. Los invito a que visiten mi canal, JuanSoloMusic en YouTube, y a Rosa y JuanSolo en Twitter y en Instagram para que también puedan seguirme y saber dónde ando. ¿Y cómo te fue? Bueno, estuviste en Viña del Mar hace unos años. ¿El año pasado? Sí, en 2012. En 2012. Ya va a ser tres años de que gané la Gavieta de Plata como mejor intérprete en Viña del Mar. Feliz porque, bueno, es otra de las oportunidades que busqué, digamos, solo en una convocatoria que acerco a toda la gente que vaya a ver esta entrevista. Es a través de una página que se llama chilevision.cl que es la televisora encargada de organizar el festival. Es quienes están destinando un comité para que reciba las canciones y las seleccione para el festival. Y, bueno, estaría increíble que hubiera algún compositor de Guanajuato. Oye, es un público difícil. El de Viña del Mar dicen que es Blazin el Monstruo, ¿no? Sí, es complicado porque ya se saben bastante poderosos, ¿no? Entonces ellos se hacen escuchar cuando algo no les gusta. Y yo tenía como la premisa de salir a dejarlo todo. Y cada que me subía a cantar decía Buenas noches, Viña, soy Juan Solo, como si el concierto fuera mío. Y era solamente un participante, ¿no? Pero creo que al final Viña me permitió que mucha gente de repente me viera a la tele y entonces dijera Ah, no manches, sí es cierto. Sí, sí, sí. Mira, lo vimos en el café el otro día. Entonces eso me ayudó mucho y poder viajar y traer esta noticia. Solamente hay dos personas que hemos ganado esta gaveta de plata. Fato, en el 95, con su canción El Monstruo. Y yo en 2012. Fato, que ya es vecino de Guanajuato. Sí, sí, sí. Le gusta mucho. Tiene su estudio aquí. Todo el tiempo me invitaba y no he podido ir a su casa, pero claro que pronto estoy. Oye, pero había... ¿Ya la gente te conocía? ¿Sabía algo de ti o fue...? Yo era el único que no tenía disquera ni disco en ese momento. Entonces también eso fue gran noticia y a los medios les llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es que había llegado alguien de México así, digamos, sin lo traigo? Sin un apoyo aparte. Pero bueno, he venido también a sembrar mucho en la credibilidad que creo que mi proyecto lo tiene y todo el tiempo la gente que me sigue me ve guitarra y corazón en mano buscando cómplices como el día uno, ¿no? Me gusta mucho gozarme los logros que tenemos, pero no quedarnos a dormir en rodillas pasadas porque lo de Viña ya fue. Más bien ahora estoy buscando ganarme al público de León el próximo 11 de diciembre con la guitarra así en la mano. ¿Cómo defines tu música, tus canciones? Una música honesta. Mis canciones son, en este caso, 12 pedacitos de mi vida. Me gusta mucho escribir canciones de lo que me ha pasado porque creo que... Como vivencial, existencial. Sí, creo que solo puedo escribir de las cosas que sí he vivido. Entonces, me gusta mucho escribir cosas vivenciales y contar historias es otra cosa que me fascina porque me gustan mucho autores como Juan Luis Guerra, como Rubén Blades, que cuentan historias a través de su música. Pedro Guerra, por ejemplo, Drexler también. Entonces, ellos siento que tienen un sello distinto, ¿no? Y poder platicar una historia y llevarnos a otro mundo que no es el propio, sino a la imaginación, despertar la imaginación también me gusta muchísimo. Bueno, ¿y tu disco lo vas a tener a la venta ahora en el concierto? ¿Dónde se puede comprar? Me lo voy a traer al concierto, pero seguramente está en las tiendas de discos aquí en León y también está de manera digital en todos los espacios que ahora existen para que se escuche la música. Y lo más increíble para mí sería que se volvieran parte de esta aventura de un cantautor independiente que viva buscando su espacio musical. Platica, ¿por qué es el concierto o la audición es el día 11? ¿Estás en León desde el día 3? ¿Estás empapándote un poco de la ciudad o vas a ir y regresar? Solo voy a regresar porque me gusta mucho cuando me dan oportunidad de ir a la ciudad antes, un poco vibrarla, platicar con los medios, acercarme, levantar la mano. Yo creo que nosotros tenemos siempre que aprovechar todas las ventanas que se nos abren. ¿Y solo un día en el showroom? Solo un día al 11 nada más. Si tienes un éxito, ¿qué no te quedas otro día? Para que vengan a llenarlo. El 13 estoy en Orizaba, Veracruz, después voy a ir a Ensenada, después en Puebla para cerrar el año. Claro, déjame hacerte una pregunta complicada. Eres joven, estás en redes sociales y ahorita se vive un momento en México muy especial. Sí. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Lo vas a llevar a tu música? ¿Todo esto es la gente en las calles, las manifestaciones, los chavos muy contestatarios? Mira, a mí me gusta ser alguien propositivo, no me gusta nada más quejarme y ya. Todo el tiempo me he sentido responsable de las cosas que suceden en el país en cierta medida porque en algún momento, en decisiones pequeñitas, yo he fallado. O sea, yo en mi vida, sí, años atrás, que me paraba un tránsito y ofrecía que la mordí. Y esas cositas fueron semillitas de lo que ahora estoy viendo en mi vida, ¿no? Entonces, no soy alguien también desesperanzado que haya dicho, ya, el país es una porquería, ya está y no se puede rescatar. Yo todo el tiempo veo gente sumándose a mi sueño y solamente creo que cuando mi voz pese más de lo que ahora lo hace, siempre voy a apostar por confiar en nosotros, por llevar el mensaje positivo a la gente y por dejar de quejarnos para empezar a ser responsables y tomar cartas en el asunto desde nuestras familias y poder llevar, pues no sé, todas esas ideas que ahorita vemos como utópicas en México que imaginamos a cabo y pues nada, en lugar de quejarse a ser, a ser, a ser, a ser, a ser todos los días. Todas esas canciones. Tocanos algo. ¿Cualquier querido corazón o... ¿Adelante? Sí, sí, me gusta. Adelante. Querido corazón, dos puntos, de la necedad, nos tiene una vez más solitarios por el mundo, por las calles vagabundos, punto y coma, y nunca escuches cuando digo Que hay algo más allá, ni no sabes mirar, que solo va a jugar contigo, querido amigo Y va sin freno, tendrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo en mil revoluciones por tener su amor, punto y aparte Podría dejarte encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato, por fin, dejar de lado tanto estúpido dolor Y no correré el riesgo De volver a enamorarme Atentamente la razón Muy bien. Muy bien. Y vi que has hecho música para películas también. Sí, hice para La leyenda de la Nahuala, para Nicté, que era de la misma productora De Animex Studios Contento porque, bueno, también ha sido empezar a hacer trajes a la medida Ahorita acabo de ver el trailer de una película en la que además hice una participación especial Como actor, que se llama Por mis bigotes, que está próxima a estrenarse Y dos de mis canciones de este disco forman parte del soundtrack Entonces, bueno, todo el tiempo buscando cómo sí se escuche mi música Feliz porque, bueno, tengo de la mano a mucha gente que a través de sus redes sociales Que aprovecho para mandar un beso a todos los comandos solos Que son los clubs de fans que existen de mi proyecto Me ayudan a llevar de boca en boca este mensaje De un loco que no quiere hacer más que cantar Y que siempre he aceptado que necesito de la gente y de su ayuda Para que esto sea realidad, ¿no? No pasa nada, no hay canciones, no hay carreras Si no hay gente dejándome ser parte de su vida conmigo Muy bien, vamos a regalar feliz a la primera gente que nos contacte en nuestras redes sociales Y nada más recuérdame a qué hora es tu concierto Es en la nochecita, no estoy seguro de a qué hora va a ser No creo que tan tarde Pero se puede ir un poco a tomarse una copa antes Y estar ahí esperándote, ¿no? Para que se acerquen a las redes de YoSoyLeón También en Facebook y los busquen Que son quienes están haciendo toda la gestión para que yo esté aquí Platicando de mi música y me fascinaría verlos el próximo once Ahí en el showroom a las 10 de la noche Showroom en León Muchas gracias Juan Gracias a ustedes Gracias por la canción Muchas, muchas gracias Vamos a hacer una pausa que ni se queda porque seguimos en Francamente